Hola, buen día, mi nombre es Ezequiel Ramírez Zavala. Hola, buen día, mi nombre es Ricardo Vázquez Blancate. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Guanajuato de la Calidad de Comercio Internacional y nuestro proyecto consiste en la exportación de melones cantaloupe de Silao, Guanajuato, México, a Tokio, Japón. El proyecto que nosotros les vamos a presentar va a ser en colaboración con la empresa Los Aguilar. Esta empresa cuenta con una gran trayectoria y conocimientos en la agricultura. Esto nos permitirá ampliar los horizontes y los mercados en los que esa podrá participar, ya que nosotros como futuros licenciados en comercio internacional podremos aportar en gran medida conocimientos con lo cual nos podemos introducir en el mercado de Tokio, Japón. Las principales razones para las que escogimos el mercado japonés son ya que el melón cantaloupe es un lujo en el mercado japonés, ya que es adquirido por un precio muy elevado y al elaborarlo aquí en México suele ser muy económico, entonces vimos márgenes de ganancia muy altos y ya que en Japón en el 2015 tiene una población de 9 mil millones de personas aproximadamente, vimos muchos consumidores potenciales. El producto en sí no tendrá muchos cambios ya que la finalidad es ofrecer un melón lo más naturalmente posible para que sea lo mejor para la salud del consumidor. En el proceso utilizaremos la innovación en base en el manual de Oslo, el cual nos explica que la tecnología es un papel fundamental para esto, entonces ya que nosotros vamos a utilizar en el proceso, en el medio de producción, la utilización de drones y software, el cual nos va a proporcionar la empresa ABT y estos drones nos dirán en donde hay plagas, como en las zonas de riesgo y los momentos perfectos para poder estar en su pedalo y en Japón. La logística jugará un papel muy importante en la exportación, ya que la producción está instalada en el municipio de Silao, Guanajuato, cuyo municipio cuenta con una logística muy favorable, ya que podemos enviar por vías terrestres y aéreas, por lo cual también contamos con el aeropuerto del Batío. Para el momento de traslado será muy necesario el uso de contenedores tipo race container para que no se eche a perder y cumpla con los estándares internacionales de traslado. La forma de mercadeo será ofrecer el producto en los supermercados japoneses para que así las personas puedan consumirlo y nos conocerán ya que lo vamos a dar a un precio básicamente económico gracias a nuestra gran ventaja que tenemos, el cual es que aquí en México se produce económicamente barato y también a la gran ventaja de nuestro acuerdo que viene en México-Lopón. La conclusión para este proyecto sería es que no más se cierra exportar hacia un país que en este caso es Japón, sino que tenemos un amplio horizonte de mercados a donde podemos exportar y con el solo hecho de exportar obtenemos una ganancia muy favorable para nuestros productores que esto ayudará al momento de reactivar el campo agrícola que hay en nuestro país, ya que en México contamos con la gran ventaja de producir muy barato porque nuestra tierra es muy fértil para el cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!